¿Cuál es el mejor cepillo para cepillarle los dientes a mi hijo, a mi hija o a mi bebé? Viene grabado en el envase o en el empaquetamiento del cepillo la edad del cepillo o la edad del bebé a la que recomendamos el cepillo. Entonces, estos cepillos son extraordinarios porque están hechos específicamente por ingenieros industriales o odontólogos, específicamente hechos para limpiar correctamente la boca de los chiquitos. Entonces, yo recomendaría el uso de un cepillo por etapas, que viene marcado perfectamente bien en el envase y es muy fácil para la mamá checar, ah, mira, este es de 2 a 4 años, este es de 4 a 24 meses, etcétera, etcétera. Y hay marcas comerciales de muy buena reputación y muy buenos los cepillos. En cuanto se refiere a la pasta dental, es importante, lo más importante de la pasta dental es poner la cantidad adecuada de pasta dental en el cepillo de dientes. No llenar completamente todas las cerdas del cepillo con pasta, sino por ejemplo, dependiendo de la edad del niño o del chiquito, usar ya sea del tamaño de una lenteja o bien del tamaño de un chicharito. La forma que recomiendo como odontopediatra el cepillado de los dientes de los chiquitos es de la siguiente manera. Con un cepillo acorde a la edad del niño, cepillamos los dientes primarios de los chiquitos de una manera horizontal, masajeando las encías. El cepillado no tiene que ser brusco, sino firme, que sintamos que realmente estamos removiendo la placa bacteriana. Ahora, importante cepillar los molares superiores y las partes internas de los molares inferiores. Es mucho más fácil la técnica horizontal de cepillado que la técnica de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque los dientes primarios son tan pequeñitos que realmente limpiamos mejor de una manera horizontal. Como odontopediatra recomendamos que la primera visita al consultorio dental sea cuando sale el primer diente o al año de edad. ¿Por qué tan temprano? Porque en esa cita le recomendamos a las mamás de los niños o a los papás de los niños que no pongan a dormir a su bebé o a su chiquito con una botella que contenga leche, jugos, té o cualquier otro líquido endulzado. ¿Qué es lo que ocasiona el uso prolongado del biberón? El uso prolongado del biberón con esos contenidos como leche, jugos, etc. nos va a ocasionar lo que se llama boca de biberón o caries de edad temprana. Y aquí vamos a ilustrar algunas fotografías, si lo pueden llegar a ver, del daño tan tremendo que les causa el uso nocturno del biberón. Entonces, importante la visita al año de edad o cuando salga el primer diente para hablar del uso correcto del biberón. Por lo que respecta al chupón, es importante, somos partidarios del chupón, pero hay que usar el chupón de una manera juiciosa. El chupón lo toleramos hasta los dos años de edad. Después de los dos años de edad le recomendamos a los pacientes que lo eliminen. Y hay dos formas de hacerlo. Muchas mamas nos preguntan, bueno, ¿y cómo le quito el chupón a mi chiquito? Hay dos formas de hacerlo. Cada semana podemos ir cortando un poquito del chupón hasta que ya no quede nada. Y la otra manera es simplemente agarrar el chupón y tirarlo al bote de la basura. Lo que nos va a ocasionar el uso prolongado del chupón después de los dos años es una deformidad en los maxilares. Entonces, no recomendamos su uso después de los dos años y tampoco recomendamos el uso del chupón cuando lo embebemos en miel de abeja, piloncillo y se lo damos al bebito. Porque eso también nos va a ocasionar lesiones cariosas en sus dientes primarios. Existen en el mercado algunos chupones que no deforman los maxilares. Entonces, me gustaría que lo consultaran con su odontopediatra para que les dijera el chupón adecuado para su bebé. ¿Qué podemos hacerle? Masajear sus encías con un cepillo sin pasta, darles masaje a sus encías o con un dedo limpio frotarle sus encías o darle una zanahoria fría a que muerda para que ese diente pueda brotar y sea menos molesto la erupción dental. No recomiendo el uso de ningún anestesio tópico para adormecer las encías de los chiquitos. Realmente no hay ningún estudio serio que asocie la salida de los dientes con fiebres o con diarreas. Entonces, yo lo que les aconsejaría a los padres y madres de familia es que si su hijo presenta una fiebre alta, diarreas frecuentes, no lo asocien con la salida de los dientes. Que consulten a su pediatra para que busquen la causa de esa fiebre que puede ser viral o bacteriana, que muchas veces atribuye a la salida de los dientes pero que realmente no tiene razón de ser. La salida de los dientes